Amigos, bienvenidos al episodio número 21 de esto que se llama Pokémon Rocket Edition Newslog. Espero que estén teniendo un excelente día. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Yo espero, a ti te lo digo, yo espero, quiero y deseo que esta semana para ti sea increíble, que te vaya muy bien. Estamos ya cerrando el año y es importante el sentir que todo va a estar bien, que todo va a salir bien. Durante la semana, durante lo que resta del mes, en los últimos dos meses que van a ser noviembre y diciembre, todo saldrá bien. Amigos, estoy muy contento. 21 capítulos con este del Rocket Edition. Sinceramente, no sé cuánto quede y no por la historia, sino por mi propia historia, o sea, por lo que yo pueda o no pueda hacer en este juego. Después de derrotar a Andra, ahora sí, ya vamos a entrar a SILF SA, SILF Sociedad Anónima. Vamos a ver, jamás olvidaré lo que habéis hecho aquí, Rocket. Claro, es que aquí somos los apestados, porque llegamos a poner el desorden. Mira, todos son reclutas de alto rango. Interesante. Como ahora yo soy ejecutivo, yo estoy por encima de ellos. Claro, ven nada más. Oye, la cantidad. La cantidad de Rockets que trajimos es alarmante. Y bueno, lo que nos vayan a sacar en... en este... en esta compañía es un poquito irrelevante, ¿no? Al final le cuentas que todos los guardias de seguridad van a estar a niveles bajos. Voltor. Vamos con Anthony. Sí, a ver. Esto sí es un punto y un tema importante que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, por si alguien no lo escuchó, recuerden. Aquí, el nivel de los entrenadores de ruta, de los entrenadores como estos policías, de estos entrenadores que son, por así decirlo, NPCs de relleno, están al mismo nivel que el juego base. O sea, aquí realmente, a menos que suceda una tragedia, una desgracia, no... no me harán nada por sus niveles que están... Sí. Pero... los que nos importan son los otros entrenadores. Son los entrenadores como Andra, son los entrenadores como el... el maníaco ese de los fósiles, como los altos mandos, los líderes de gimnasio, todo eso es lo que nos... lo que me importa, vaya. O sea, no me importa sobrepasar los niveles que sean a este tipo de NPCs, porque están al nivel del juego base, que es canto en este momento, ¿no? Solamente para aclarar el punto y continuemos. Ay, mira, el Pikachu me... me pegó antes. A ver, aquí debería de haber lugar para que yo pueda... para que yo pueda curarme, porque... Alakazam se está quedando sin P.P. es el único ataque que tiene, que es... Voy a poner de primera zapapinas, que es verdad, habría que buscar dónde ponerle acróbata, pero por lo pronto, pues... No tengo cómo. No tengo... No tengo cómo... cómo ponérselo hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Vuelo. Fuck. Y aquí yo creo que... abrir con Anthony podría ser un poco mejor, la verdad. ¿Cómo? Que te diga dónde está. Yo no soy como el resto de trabajadores de por aquí, Roque. No voy a quedarme parado viendo cómo amenazáis. Prepárate a recibir un escarmiento. Trabajador de Sylph. Krabbeler. Teiro. Ok. Pedrada. La paro medianamente bien. Acuacola. Robustez. Dimex son dos pedradas, nada más. Dos. Ok. Perfecto. Ahora sí. Furia Dragón. Y para su casa, el Graveler. Nos bosteamos con Moxie. Y Magneton es el siguiente Pokémon. Me quedo. Furia Dragón. Poco Resplandor. Poco y nada. Furia Dragón. Y para su casa. Lobro. Es Lobro. Tampoco debería de tener nada. Furia Dragón. A ver. Tenemos dos subidas de nivel. ¿Qué te digo? Está bien, hablaré. Uno de nuestros empleados del piso 5 es el encargado de la seguridad. Es un cobarde, así que no tendrás problema con obtener la llave magnética si hablas con ella. Ojo. Ella. No él. No ella. Ella. Piso 5. Ok. Aquí en el piso 5 ya va a estar el jaleo, ¿verdad? Seguramente está el vestido verde. Tiene cara de... Tiene cara de que a la primera que la amedrentas habla. No, no me hagas daño. ¿Cómo? La llave magnética te dará lo que quieras, pero ten piedad. ¡Bien! No era la del vestido verde. Era la que está aquí al lado. Ah, mira. No asustes a este empleado. ¿Que no ves que es un cobarde? Si lo que queréis es la masterval, nuestro presidente nunca cederá. Jamás conquistaréis esta compañía. No me hagas daño. No daré problemas. Pobres. No saben en la situación que están. Y no por nosotros. Por su jefe. Más PS. Ok. Defensa especial X. Más basura. Quiero ver si puedo llegar a las camas para descansar. Terremoto. Pantone. Perfecto. Ok. ¡Ah! ¡Wa! Tengo miedo. No temas, hija mía. He venido yo a salvarte. Ok. Cura total. Máximo revivir. No me sirve. Cuerda huida. Me puede servir. Este me va a dar algo, ¿no? Un MT o algo. ¡Oh, no! Me encontraste. No me hagas daño. Ah, no. No sé si originalmente sí daba algo o solamente rogaba por su vida. No lo recuerdo. Ok. No sé. Ah, ok. Cada vez que me voy de piso en piso a ver lo dicho antes. Cada vez que me voy de piso en piso se regenera por así decirlo lo de la llave magnética. ya decía yo ya decía yo dije pues si sigue si siguen las puertas o las paredes magnéticas ¿por qué? No he pasado por ahí entonces. Pero no, ya vi que sí. Yo realmente estoy tratando de adivinar. estoy tratando de recordar dónde dónde estaban las camas. Creo que me lo llegué a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un bloque aquí en el canal en canto? ¿Pokémon añil puede ser? No lo recuerdo pero creo que una de las preguntas que me hice en su momento fue lo de las camas aquí en sí. A ver no sé si sea verdad o no pero podrá uy hiperposición bien podrá ser que en Japón si hay empresas que tienen que tienen camas porque el trabajo es tal que que los empleados tienen que dormir ahí en la empresa ¿podrá ser? ¿podrá ser que por eso aquí en Sylph hay camas? A ver no no recuerdo si lo leí lo vi en algún lado o qué pero me hace sentido realmente sé que sé que hay muchos problemas de ¿ah no me puedo curar? claro porque soy Rocket miren yo quiero ser buenoski te los juro pero este tipo de personas que no me quieren brindar ayuda están sacando lo peor de Maloski si ya Maloski es malo que hagan enojar a Maloski yo creo que es peor todavía vieron la del Joker bueno pues más o menos así me están la sociedad me está orillando más destinos como la sociedad me está orillando ser todavía peor ser más malo todavía reír a reír viendo cómo sufren la locura me está invadiendo la locura está invadiendo a Maloski esto esto no va a salir bien esto no va a salir ya se los digo yo piso 6 ah algo de qué piso era ya no me acuerdo bueno espera no me estás permitiendo enseñar a los datos Pokémon Pokémon ah un imán ok no pat no recuerdo bien ahí se paso y pat tengo que llegar lo más íntegro posible a creo que era por aquí pero acá están las camas tengo que llegar lo más íntegro posible a pelear contra quien tenga que pelear aquí en Silph sí seguramente habrá que pelear contra alguien no me creo que solamente voy a pelear contra guardias y ya mira no me jodas que otra vez contra azul así así que estabas aquí Maloski Giovanni me ha enviado también a Safran quiere que sobre todo le mantenga informado de la ubicación de Rojo vamos a tenerle una trampa seguro que el muy torpe picará creyendo que es el más listo de la clase escucha Andra y yo hemos podido sacarle dos llaves magnéticas a los trabajadores de Silph y en estos objetos rojo no podrá acercarse a la reunión entre Giovanni y el presidente hasta que nosotros queramos el plan es mantener estas llaves a buen recaudo hasta que me des la señal de que Giovanni ya le ha dicho todo lo que tenía que decir al presidente después volveremos a cerrar las puertas y dejaremos una de las llaves magnéticas tiradas por este metomentodo de rojo ese metomentodo de rojo seguro que acabará encontrándola ese especialista en recoger objetos ajenos y meterse donde no le llaman entonces nos hará el favor de llegar hasta Giovanni para este fingir su terrible derrota el muy torpe pensará que ha vencido y créeme que lo hará está acostumbrado a pelear con adversarios mucho peores que él de por sí mediocre equipo contra Giovanni aquí en Silph dejaremos también a los rocket más débiles para aumentar el contraste de nivel después de todo tendréis lo que queréis y yo podré seguir con mis planes de ser el nuevo campeón no os preocupéis rocket nada os vendrá mejor que tener un campeón a fin a vosotros en lugar de Lance ¿no? todo sale bien esta región puede dar muchos cambios muy pronto no te entretengo más Malosky Andra ya ha avisado a Giovanni debe de estar de camino debería seguir y derrotar a lo que queda de seguridad para que vuestro líder tenga vía libre para hablar con el presidente nada más llegar yo estaré aquí esperando a que me den la señal para soltar la llave magnética una vez finalice la negociación ok me das un lapras jamás usaréis con el control de esta compañía nuestro presidente sabe cómo lidiar con gente de vuestra calaña no me quiso dar un lapras ok Marowak vale cero Pikachu Tony Tony a choque me quedo a Kulit ok al parecer solamente este y ya queda Paco Maru Paco Arcanine y ese Arcanine cuidado Persia caso no aguanta perfecto y Pidgeot a ver se nota que este ya tenía un poquito más de nivel vamos directo pero ah no Chris está bien Chris no tiene daño quien anda ahí ay el presidente pero cómo es posible mi seguridad derrotado por un miembro del team rocket cómo te llama Chip Malosky debe ser de fuera alguien de canto jamás tendría la osadía de entrar así en la sede de su capital así que Archie 7 ya entiendo déjame decirte algo no has visto nada de esa región aún los Pokémon de canto los de verdad no son como esos débiles entre tu espinar con los que te criaste es un insulto que alguien como tú con una cultura y raíces tan pobres en cuanto al combate Pokémon haya llegado hasta aquí no es más que otra prueba de la decadencia que asola esta región han perdido completamente los valores y disciplina que nos llevarán a ser grandes por desgracia para ti aún quedan entrenadores que no han sido infectados con el virus de la mediocridad y el alineamiento por primera vez vas a sentir lo que es enfrentar un equipo de la vieja escuela de canto es en serio tengo que pelear contra el preciso contra el presidente todrío el 44 Paco 500 eso es el 50 recuerden que Chris lectabús en este juego no evoluciona por nivel evoluciona con un objeto especial rapidash rapidash que puede tener como para deletearme Anthony podría tener va a tener en el cola herbalazo yo creo que es mejor sacar a Seiro vamos a ver que es lo que tiene Acuacola Megacuerno ok crítico de Megacuerno perdón crítico de Megacuerno Raidon no creo que Raidon sea más rápido que realmente no bien y pega con Acuacola eso es importantísimo aguanta Seiro falló pedrada falló pedrada Arceus juega de este lado maldita sea Arceus juega de este lado venosaur venosaur puede tener terremoto ojo cuidado puede tener terremoto danza pétalo rayo solar bomba lodo puede tener bueno además de drenadoras no va a ser más rápido Teiro Teiro tiene todos bosteos en ataque creo que es mejor defensor especial igualmente podría oneshotearlo quiero ir con papinas esto es muy arriesgado ya sé que tengo mejores opciones pero quiero robarle el objeto que tenga 47 ok ese objeto es ok lodo negro bomba lodo me va a ser poco quita no pero yo me voy curando con el lodo negro a ver vuelo cuánto le quita pues toda la vida derrotado el presidente de SILF el poder de esos Pokémon de dónde proviene hacía décadas que no veía desplegar a un entrenador de tus recursos un nivel tal me has hecho recordar esos viejos tiempos cuando todo era posible aptitudes e ilusión son más propias de otra época así que Malosky escucha Malosky puedo olvidar todo esto y hacer que trabajes para SILF un entrenador de tu nivel no tiene por qué desperinizar su potencial en una organización como el Team Rocket si solo ahorres sus técnicas persuasivas con Malosky presidente es conmigo con quien tiene que hablar Giovanni gran trabajo Malosky todo va según lo planeado lo único que ahora necesito es tiempo para hablar con el presidente andra está justo abajo te ha encargado de escoltarme personalmente hasta aquí ambos haréis guardia hasta que esta pequeña reunión de negocios termine te necesito en plena forma deja que cura tu equipo algo va a pasar verdad algo va a pasar y ahora señor presidente dígame qué opina de la forma en que esta región se ha llevado en los años si le dijera que hay una alternativa a un cambio por el cual todos podemos salir beneficiados desde usted y su empresa a nosotros toda la población verá permítame hablarle de la iniciativa Avengers hey Malosky esta vez te me has adelantado los policías de SILF tienen un nivel parecido a nuestros altos rangos después de todo no me ha sido fácil encontrar a un empleado con llave magnética pero parece que tenemos tres contando la tuya te sobra para nuestro plan de evasión de ese rojo míranos hemos pasado de buscar fósiles en el monte moon a ser ejecutivo rocket en la plena confianza de Giovanni al punto de estar aquí asegurándonos de que nadie interrumpa una reunión vital para el futuro de todo el team rocket después de que esta misión acabe creo que visitaréis la canela es el único lugar junto a la liga pokemon que aún no ha explorado de la región supuestamente allí se encuentra esa mansión pokemon donde crearon a ese mewtwo de verdad será el pokemon más fuerte que es que Giovanni tiene realmente idea de dónde está está llegando alguien no el maníaco de los fósiles no vaya vaya así que ejecutivo rocket malosky no te ha caído malas cosas desde entonces como puedes ver a mí tampoco buen trabajo tendrás tu ámbar viejo tal como prometí vil miguel y vil ay los maridos volvemos a encontrarnos malosky admito que te subestimé la primera vez que entraste por la fuerza a mi casa en ruta 25 pensé que eras otro pobre recluta sin más sin embargo tu error es pensar que un rocket sea quien sea tiene posibilidades ante vil el mayor coleccionista de pokemon del mundo solo eres un niño mimado al que le han dado todo en herencia puedes comprar las herramientas pero no la mente y el corazón de un verdadero entrenador y eso jamás derrotarás a alguien como malosky chica insolente no he venido hasta aquí para intercambiar palabras con una rocket más del montón con pokemon de clase baja más del montón he venido aquí para exigirle al presidente que me proporciona la masterval antes incluso de que salga al mercado como uno de los principales accionistas de sil os exijo que os apartéis si no dais problemas quizás deje escapar de aquí para que extendáis las aves legendarias incluso esa leyenda de Mew podrán ser atrapadas y admiradas dentro de mi gran colección los únicos pokemon que me faltan para que sea completa ahora mismo solo sois dos monigotes casuales que se han puesto de obstáculo entre el presidente y yo vuestra mediocridad no va a impedir que hable con él apartaos es el último aviso ni tú ni tus pokemon comprados nos intimidáis nuestro líder está teniendo una reunión muy importante con el presidente en estos momentos no vas a ir a ningún lado quieras o no no he tenido mejor problema en derrotar a vuestro mejor efectivo Petrel yo lo voy a tener con vosotros os he avisado cárgate de la chica Malosky es mío merece ser castigado por el numerito que montó en mi casa a sus órdenes señor Bill sabes una cosa Malosky existen varios tipos de pokemon raros Slowpoke Cubone son esos pobres pokemon con los que esos pokemon se contentan y tratan de imitarme creen que así pueden autoproclamarse coleccionistas y compartir profesor conmigo pobres ingenuos te diré una cosa de los pokemon raros los de verdad la única realidad es que los pokemon más raros que existen son también los más fuertes ¿no lo crees? te mostraré la flor innata de mi colección ya decía yo que Giovanni nos había curado por algo 6 pokemon dragon air ok está el 42 vamos con chispaco espero que le quite más de la mitad de la vida por lo menos paralízala reflejo ok no quería hacer cambio pero creo que no me queda de otra voy con cero ok pantalla luz doble pantalla carga dragón ok no aguantamos mal plastois tiene muy buena defensa pega otra carga dragón y retrocede hombre seiroc ya no falla lejos se ha ido furia dragón tengo que curar a seiroc cueste lo que cueste tengo que curar a seiroc recogí una hiperpoción por ahí este retroceso de de cero ok las pantallas se han ido porygon 2 me quedo me quedo la primera vez que ok ha aumentado su ataque me da un poquito igual por yara 2 es mejor paso ok no debería hacer daño tanto ojalá no me paralice perfecto furia dragón paso paso esto esto era lo que no quería tengo que restaurar todo caramel claro de ese colmillo dragón la rapia tengo que utilizar aquí tengo que tirarme el restaurar todo no hay de otra no hay de otra triataque ok mientras triataque no me no me congele ni me paralice me queme todo bien ok creo que la apertura con crisis estuvo muy mal a ver yo yo que voy a saber no kangaskan quedo no creo que se mea kangaskan no ok sorpresa esto me va a doler mucho solamente tiene alguna esfera ah pues no dos subidas en ataque físico ok 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 tres ahora ¿paten un un dragonite? dime que no aerodactil me quedo no sé aerodactil puede ser muy rápido ¿verdad? no me presiones pacola avalancha lo aguanta se iró que lo aguanta ¿qué les dije? ¿qué les dije? tres veces claro que lo va a aguantar se iró bien pacos ¿sabías que se iró que iba a aguantar en la avalancha? no tenía la más maldita y puñetera idea pero la aguantó aquí puedo sacar a papinas ¿cuál es el problema? ¿qué era? ¿weiglito o clefairy? bueno uno de esos dos puede que tenga psíquico puede que tenga psíquico entonces voy a sacar a Chris tengo que retirar a Seiro porque es tipo Hada a clefable perdón no clefable tipo Hada tengo que retirar vamos con pantalla a ver a ver ¿qué es lo que tiene este clefable? lanzallamas ok Paco bueno en realidad podría hacerle rayo ok perfecto lanzallamas ya está esto ya está esto ya está esto ya está bien ay ay le queda a Vaporeon Vaporeon podría tener terremoto o algo por el estilo cerrate muy defensor Vaporeon es muy defensor a ver con la pantalla luz todavía creo que podemos estar bien ¿no? creo que con la pantalla luz podríamos estar bien no creo que Vaporeon tenga ataques muy fuertes que suda un kiwi si tiene ataques fuertes o no señor Bill usted acaba de ser papeado ah esos fósiles no son suficientes para tumbar a mi equipo científico aunque te los haya dado Bill no es posible tengo a Porygon 2 lo último en tecnología desarrollada por la propia Seal y un equipo con los Pokémon más fuertes y raros de esta región señor Bill vayámonos antes de que el resto de Rockets se den cuenta de su fracaso podría ser peligroso ya sabe las ganas de algunos Rockets que le tienen a usted de modo que tú ganas nadie nunca me ha ganado en algo nadie nunca me ha negado algo Maloski si quieres a Master Ball lo obtendré de un modo u otro lo único que has conseguido hoy aquí es cavar tu propia tumba nadie se mete con Bill el mayor coleccionista del mundo la próxima vez que nos encontremos te aplastaré con un poder con el que no podrías Pandra Maloski todo acabado la negociación ha sido todo un éxito no solo he logrado que Silph nos proporcione la Master Ball sino que la retire del mercado para evitar que cualquier otro pueda adquirirla a partir de hoy hemos ganado un nuevo aliado muy poderoso será visto por los medios como la victoria de nuestra codicia como por por los medios como la víctima de nuestra codicia ahora solo queda la parte más fácil actuar ante ese egocéntrico del rojo para que crea que él es el que sabe de qué va la cosa y el único que sabe entrenar a sus Pokémon no usaré Pokémon de más del nivel 40-41 para su combate con eso será suficiente ya hemos ganado la lealtad de Silph siempre y cuando cumplamos nuestra parte del trato ¿qué parte del trato? su debido tiempo Andra tendremos ocasión de hablar de ello cuando finiquitemos esto por el momento ambos quedáis retirados de esta misión ya habéis cumplido con creces no quiero que ese rojo se tope por error con dos ejecutivos de vuestra categoría tenéis unas medicinas vacaciones para hacer lo que os plazca y visitar lo que os quede por ver de esta bella región aquí tenéis vuestra recompensa a pesar de que la lealtad de una empresa como si pueda comprar aceptadla tengo 369 mil 400 mil Poképavos ¿eh? y esto es de parte del presidente es muestra de agradecimiento por ambos garantizar la privacidad de nuestra conversación ¡un Porygon! sí es un Porygon el primer Pokémon creado por el hombre que se vende a precio de oro en nuestro casino el presidente ha tenido el detalle de equiparle con la mejor a los vuestros una actualización que llevan años desarrollándolo para mejorarlo sólo tendréis que usar este objeto sobre Porygon como si de una piedra se tratara y evolucionara Porygon 2 según el presidente sólo una persona ha tenido el honor de contar con ese Pokémon antes que vosotros Bill, ¿no? bien, podéis retiraos les avisaré cuando pongamos en marcha nuestro siguiente gran golpe disfrutad de vuestras pequeñas vacaciones y seguid mejorando así que Porygon 2 de no ser porque se lo he visto usar a Bill en contra tuya lo incluiría en mi equipo pero jamás compartiré los mismos Pokémon que ese prepotente con aires elitistas de Bill pensaré mejor cuál será el último Pokémon que incluye en mi equipo ah sí la llave magnética tenemos que dejarla en algún lado accesible para rojo no te preocupes Maloski yo me encargaré de hacerlo creo que tengo un lugar perfecto para esconderla de forma que pueda encontrarla déjamelo a mí te diré a Zul que se quede haciendo guardia y así avisa a Giovanni en cuanto rojo llega a la zona no hay nada de qué preocuparse Maloski está todo controlado ¿cómo está pasando en la guardia de Rocket? no me jodas ah ah no acabo de regresar bueno dos combates intensos donde la suerte estuvo de mi lado porque si no hoy Seirox se despedirá del equipo pero todo salió bien afortunadamente así que amigos vamos dejándolo por aquí qué manera de iniciar la semana qué lunes y qué combates dejen ese tremendísimo like comenten compartan suscríbanse activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video que tengan un excelente día amigos ayochi chau chau